¿No les parece formidable? Hoy día, domingo, llegamos a una nueva semana. Y precisamente, San Juan nos dice en su primera carta, si uno guarda la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado en él a ser de veras perfecto. O sea que, si queremos sentir muy perfectamente el amor de Dios, dejémonos empapar de su palabra. Por eso, el Evangelio de hoy, de este domingo, está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 38 a 48. Prosiguiendo su enseñanza, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿Saben lo que está mandado? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no pongas resistencia al que te haga algún mal. Al contrario, si alguno te pega en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te quiera poner pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a recorrer un kilómetro, recorre con él dos, dale al que te pida, y no saques el cuerpo al que quiera pedirte prestado. ¿Saben que está mandado? Amarás a tu prójimo, sin tener que amar a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, orin por los que los persiguen. Así llegarán a ser hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y da la lluvia a justos e injustos. Si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen eso también los recaudadores? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué están haciendo de extraordinario? ¿No hacen esto también los paganos? Sean pues perfectos, como es perfecto su Padre Celestial. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Les invito para que en este domingo guardemos dos hechos muy focales. El primero es cuál. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Es un imposible, ¿verdad? Humanamente es imposible llegar a la perfección, pero nos acaba de decir San Juan que quien recibe su palabra, quien la acepta, va conociendo la perfección. O sea, si queremos ser perfectos, pues sigamos amando esta bendita palabra. Ahora, sigamos teniendo la palabra del Señor en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en todo lo que pensemos, hagamos y digamos. Y así estaremos yendo por ese camino perfecto. Pero lo segundo es, esa perfección se hace culmen, ¿sabes en quién? Pues en Jesucristo, por eso, ¿te acuerdas lo que Él dice? Ustedes escucharon que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. O sea, es la palabra de Jesús la que pone el marco perfecto a nuestra vida, a nuestra vivencia. Yo les digo. Por eso, cuando estemos en un problema, cuando tengamos un enemigo, cuando haya alguna persona que realmente nos está como importunando, acudamos a la palabra de Jesús y recordemos que nos dice Jesús al respecto, yo les digo. Por lo tanto, sí, estamos llamados a ser perfectos, pero para poder estar en ese camino, nunca olvidemos ese yo les digo. Es decir, esa palabra y esos gestos de Jesús que son luz maravillosa para nuestro caminar. Que vivamos pues esta semana. Vamos a hacer más perfectos todo lo que hagamos, ¿verdad? Pero para ello, hagámoslo al estilo de Jesucristo. Seamos personas entonces que tratamos bien a todos y no aborrecemos a nadie. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.